Apreciar la belleza que invade la elaboración de artículos utilitarios mediante la fusión de pieles, textiles y algunos elementos sintéticos ha sido todo un placer y compromiso para los miembros del proyecto Justo a la Moda, con la certeza de que el utilitario también puede ser hermoso y sutil. Justo a la Moda está integrado por tres artistas, miembros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y por ende pertenecemos al registro del creador de las artes plásticas aplicadas pertenecientes al Ministerio de Cultura. Justo a la Moda surge en el año 2006, mi esposo es artista, miembro fundador de la ACA y entonces decidimos unir el grupo, mi esposo, mi hermana y yo. Fuimos fusionando entonces las pieles no solo con el textil, con lonas, con sintéticos, según el material que nos fuera apareciendo. Ya en el año 2017 comenzamos a trabajar entonces con todo lo que es la sublimación, la reproducción de imágenes a través de la sublimación. Inicialmente partimos de imágenes, esas imágenes por lo general son imágenes tomadas por nosotros mismos y después procesadas y trabajadas a través de los programas de los ojos de computación como son el Photoshop, el Corel y otros más. Siempre utilizando la tecnología. De ahí se lleva siempre a impresión y esa impresión por supuesto se sublima sobre textiles que es el elemento que más utilizamos. No solamente imágenes propias, también podemos hacer murales de formatos de grandes dimensiones. La sublimación tiene muchas cosas de tecnología. De hecho todo lo que se usa en la sublimación tenemos que importarlo porque aquí no se produce. Te puedo decir que los papeles que se usan son papeles especiales, las tintas que se usan son tintas especiales, las precintas que se usan son especiales. En este caso esta tinta tiene la propiedad de pasar del estado sólido al sólido pasando solamente por el estado gaseoso, sin hacerse líquido. Comercializamos con el fondo y también comercializamos con Artex. Con el fondo hace ya algunos años tenemos un punto de venta en la sala de última espera del aeropuerto Jardines del Rey. Y con Artex por ejemplo tenemos para comercializar productos aquí para la gente aquí en Ciego de Ávila. Su creatividad, innovación y cultura del detalle en cada pieza figura la esencia misma de un colectivo de creadores que no deja de soñar y buscar herramientas que le permitan perfeccionarse como creadores y seres humanos. Meritoria labor que durante estos años de entrega a la artesanía tradicional popular han sido partícipes de eventos nacionales y foráneos, llevando autenticidad y maestría hace ya 17 años. Somos un poco inconformes con las cosas que vamos haciendo. Y hemos tenido noches de desvelo, hemos tenido días hasta tarde, hemos tenido sábado, hemos tenido domingo y hemos ido en este tiempo, creo que hemos ido avanzando, hemos tenido que estudiar mucho. El trabajar en familia es algo gratificante. Somos un equipo que nos complementamos entre los tres. Todos tenemos buenas ideas, todos nos... Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, la técnica de uno, la técnica del otro, el sueño de uno, llevarlo a la práctica. Una pequeña solución a un pequeño detalle puedes marcar una diferencia. Justo a la moda es la mezcla de muchos sentimientos, de muchas cosas a la vez, de que cuando hay perseverancia, cuando hay constancia, cuando hay unión entre el colectivo de trabajo, lo que uno se proponga, lo logra. Justo a la moda es todo para nosotros, todo. Justo a la moda... Una familia creando sueños. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.